en este vídeo vamos a aprender cómo se resetea lo que es el mantenimiento este vehículo ya está pidiendo lo que es cambio de aceite el cambio de aceite ya se le cambió ahí está diciendo que tiene un problema de inflado también la llanta delantera derecha y requiere lo que es cambio de aceite entonces para este caso vamos a resetear lo 2 y estamos a buscar dice que ya la vida útil del aceite está al cero por ciento y con este menú que estamos controlando al panel bueno amigos el procedimiento es muy sencillo lo primero que tenemos que hacer es poner swiss así como lo hemos estado haciendo ahorita luego de eso podemos ver en el panel los avisos que salen y ahí dice que requiere lo que es ya cambio de aceite bueno lo primero que tenemos que hacer es poner swiss y presionar tres veces el pedal del acelerador y puedan ver de que ese momento se borra el mensaje que está en el panel pues básicamente eso es todo para resetear lo que es el mantenimiento de una jeep luego de haber reseteado ya voy poniendo lo que es swiss y presionando el acelerador tres veces ya solo nos toca revisar que ya haya agarrado lo que es el reseteo como pueden ver sale que la vida del aceite ya está al cien por cento que la vida del aceite ya está al cien y y y y y y y Gracias por ver el video